Te digo que se la comió Pasen Justamente está entrando Pero se la comió, te estoy diciendo ¿Te comiste a la negra o no? ¿Cómo? Sí, se le ha entrado en la cara, olvídate Sí, sí, sí Se la comió Hasta de postre No, no te dejo, no te dejo Dale, 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 chao ¿Qué haces Mike? Me refiero a su porvenir, ¿eh? ¿Todo bien? Nos encanta Nos encanta tenerte acá, la verdad Sí, sí, a mí también Es un placer para ti Nada, bueno, esto, viste Buscar Con Martín estuvimos craneando La idea es sumar y que no se note Que no desentone No que no se note, sino que haga un diferencial Pero que esté en la línea Sí, 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 bueno Trajimos, trajimos ¿Tranjeron algo? Sí, sí, sí ¿Una carpetita? No, tenemos No, 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 un pendrive ¿Tenés para pendrive? ¿Lo quieren ver? Porque siempre decimos Como Hay cosas que son indescriptibles Y una imagen vale más que mil palabras Vamos Bueno, ¿qué vamos a ver? Hola, soy Mike Avion Soy el Mago Walterson El ropero del Easy El ropero del Easy Ese vez está hecho por computadora ¿Cómo se llama? Por ahí no es lo que tengo en mente ¿Viste el humor que tiene? Sí Bueno, esto no lo tiene ¿No? No ¿Y algo más onda sitcom? Como que no me No encaja O sea, a ver Sitcoms tenemos un montón Y están buenísimas Y es como que Algo que atraviesa Todas nuestras sitcoms Entonces, la gracia La estética La puesta en escena Y esto Como que no tiene nada de eso Pero A ver Yo necesito como algo más Pan regional ¿No? Trajimos Un Otro más Otro, sí, sí Sí, sí, sí Que no ves de acá Con un Con un toque de sabor latino Hola Soy Mike Amigorena Le traigo Un curso re-re-revolucionario De defensa personal Traigo Técnica marcial oriental del Uruguay No 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 Gracias.